Pedro, Lizette y Allison Adrián, ¿y tú? Will, Luis Eric, Omar Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Raúl, ¿sabes? Miren, hoy ya quiero hacer una simple pregunta que tengo mucha curiosidad, a ver qué opinan los peruanos sobre esta pregunta así que empecemos con el video y bienvenidos ¿Cuál crees que es el país con más afrodescendientes de Sudamérica? El país fuera de África, aparte de África ¿Sudamérica? Sudamérica Solo Sudamérica, el país con más afrodescendientes de Sudamérica ¿Cuál crees que es? ¿Cualquiera? Bueno, Perú puede ser uno ¿Perú? ¡Ay, qué bruto, fue un cabecero! ¿Esa es la primera opción? ¿Ecuador? Ecuador Ecuador Más o menos por ahí Colombia Ok, Ecuador o Colombia, ¿no? No, no son ninguno de... Tampoco No Muchas gracias por tu participación, Pedro Gracias La pregunta es, este... ¿Cuál es el país con más afrodescendientes en Sudamérica? ¿Cuál creen que es? Solo Sudamérica Brasil ¿Cómo? Brasil ¿Brasil? ¿Quién ha dicho Brasil primero? Ella 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 Sí, Brasil es el primero Qué chévere, pensaba que iban a decir otra opción Sí, Brasil es el país con más afrodescendientes ¿Cuál creen que es el país con más afrodescendientes en Sudamérica? Ecuador ¿Ah? Ecuador Ecuador ¿Tú? ¿Cuál crees que es? ¿Cuál crees? El país con más afrodescendientes en Latinoamérica América del Sur ¿Sudamérica? Sudamérica Ahí está Perú, Brasil Ecuador, Venezuela ¿Y tú crees que es? No creo que está en Centroamérica Él dijo Ecuador ¿Tú cuál crees que es? ¿Tú crees que es Ecuador? ¿Cuál es Ecuador? ¿Ecuadro es Venezuela? No, no es Ecuador Te doy otra opción más La última Colombia Colombia Tú, la última Colombia Colombia ¿Cuál es Venezuela? Porque al Perú vinieron a Venezuela Afrodescendientes Afrodescendientes Ahora sí viene el otro Ya, mira Este El país con más afrodescendientes es Brasil ¿Cuál creen que es el país con más afrodescendientes en Sudamérica? Afro Afrodescendientes África ¡Qué bruto! ¡Cuál cabecero! Africa No, en Sudamérica No, en Sudamérica puede ser Ah, ya, aquí Sudamérica nada más ¿Qué más afro? Afrodescendientes Afrodescendientes Colombia 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 Ya, ¿y tú cuál crees que es? Claro, porque te digo que es Maná que es Brasil Ah, sí, claro, exacto ¿Cuál? Tú, di un país nada más ya, tal vez dos Colombia también Colombia No, no es Colombia Ya, te doy una opción más Una opción más Una opción más Brasil Brasil ¿Tú? Brasil ¿Tú? ¿Tú un país? Venezuela ¿Venezuela? No, no es Venezuela Tú has acertado, Brasil Brasil Ya, mira A ver ¿Cuál crees que es el país con más afrodescendientes de Sudamérica? Afrodescendientes en Sudamérica Sí Afrodescendientes en Sudamérica ¿Cuál crees que es el país? Brasil Y Perú Elige una opción Uy, ahí sí ya No sabría Perú o Brasil Ah, acá Venezuela No sé Ecuador Colombia Elige uno Hay varios Hay bastantes países con afrodescendientes Ah, sí En América El sur no más Sí Iría por Brasil ¿Brasil? Brasil No, Sudamérica nada más No, no Sí Sí, le voy por Brasil Brasil Lo logró, señor ¿Lo logré? María Alejandra ¿Usted? Senaida Ya, la pregunta es este ¿Cuál creen que es el país con más descendientes sudafricanos? O con afrodescendientes ¿En Sudamérica? ¿Cuál creen que es el país? Si acertan uno Ya, pues ganan ¿Cuál creen que es? ¿Cuál es un país? Brasil ¿Usted? Estados Unidos Estados Unidos No, Sudamérica nada más ¿Cuál creen que es el país con más afrodescendientes en Sudamérica? Afrodescendientes Afrodescendientes Solo Sudamérica Afro Afrodescendientes No sé, tal vez Brasil ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Brasil? ¿Tú? Una pregunta Una respuesta Y si aciertas Ya Bueno, ahí dejo la lista Con los países con más afrodescendientes de Sudamérica Ahí lo ven Bueno, comparten el video Se suscriben a mi canal Y Compartes Y bueno, nos vemos en la próxima Así que Chao Yo soy Raúl Ay, por cierto Quiero mandar un saludo a los nuevos suscriptores de mi canal Muchas gracias Estamos subiendo Así que Mando saludos a todos Gracias